Hola a todos, mi nombre es Cristian y esto es Pequeño Tesla. Bienvenidos. Hoy hablaremos de resistencias de carbón. Son estos componentes utilizados para regular la corriente eléctrica que circula en un circuito. Estos componentes tienen unos colores pintados en su carcasa, los cuales ayudan a identificar su valor nominal, su valor numérico. En videos anteriores aprendimos que la tensión, es decir, la diferencia de cargas, diferencia de potencial, se mide en voltios. Nuestra resistencia se medirá en un valor llamado ohmios, como aparece en pantalla. Ahora mismo están viendo en pantalla el código de colores. Por el momento parece complicado, se ve complicado, pero no lo es. Es de hecho muy fácil de interpretar y vamos a aprender a interpretar estos colores de una vez. Si lo notas, si tienes de pronto acceso a alguna resistencia de carbón en tu casa o compraste unas para el curso o habías comprado o tenías otras, que de hecho son muy económicas, notarás que uno de los colores generalmente es plateado o dorado y se encuentra en las esquinas. Ese color siempre lo vamos a tomar como el último color porque este es un porcentaje de tolerancia, lo cual quiere decir que nuestra resistencia va a variar entre un 5, un 2 o un 1 o un 10% dependiendo del último color que tengamos aquí. Como en este caso es dorado, nuestra variación del valor de la resistencia será de un 5%, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando las miramos con nuestro multímetro. Por ahora vamos a aprender a buscar en el código de colores el valor de esta resistencia, el valor numérico. Para identificar los colores en nuestra resistencia, entonces tomaremos el plateado o el dorado en último lugar y empezaremos desde el otro extremo. Nuestra primera franja en este caso es azul. Según el código de colores, el azul representa el número 6, así que tomaremos el número 6 en primer lugar. La segunda franja es de color gris, según nuestro código de colores será el número 8, ya tenemos que la primera y la segunda son 6 y un 8. La tercera ya no tomará el valor de la tabla de colores, sino tomará ese valor en ceros, es decir, dos ceros más. El 6, el 8, un cero, dos ceros. El 6, el 8, un cero, dos ceros. Es decir, esta resistencia hace referencia a una resistencia de 6.800 ohmios. Es así de sencillo interpretar la tabla de colores. Vamos a interpretar otra resistencia. Nuevamente con otro ejemplo. Aquí tenemos entonces el color dorado, lo vamos a dejar de último y empezamos por el amarillo. Tomamos el valor del amarillo, que es 4, el de la segunda franja, que es un violeta, vamos a tomar el 7, y sería 4, 7, y el negro, que sería 0. Es decir, no vamos a poner ceros. Tenemos aquí una resistencia de 4, 7, o sea, 47 ohmios. Las combinaciones son muy variadas y entre esas combinaciones encontramos esta. Tenemos el color dorado que vamos a dejar de últimos. Si lo anotamos, las tres franjas son del mismo color, son de color naranja. Y el número que corresponde a nuestra tabla de valores al color naranja es el número 3. Así que nuestro primer número de la primera franja será 3, de la segunda 3, y la tercera tomamos el valor de la tabla, pero para los ceros. Es decir, tres ceros. 33 y tres ceros es igual a 33.000 ohmios. A eso hace referencia y así de fácil es mirar nuestras resistencias y su valor numérico. No es necesario aprenderse la tabla, basta tenerla, pero si te la quieres aprender, te la puedes aprender. Vamos con un ejemplo más y continuamos. Como último ejemplo tenemos esta resistencia. Tenemos el color dorado que vamos a dejar para interpretar de último, ya que es la tolerancia. Dorado es para 5% y tenemos rojo que equivale a 2, tenemos un 2, otro rojo, otro 2 y marrón o café que equivale a 1. Ese 1, como es la tercera franja, lo vamos a tomar como los ceros. Es decir, que nuestra resistencia es de 2, 2, 0. Es decir, 220 ohmios. Es así de sencillo. Nuestro último color es la tolerancia. Cuando es dorado, hace referencia a que esta resistencia puede estar por encima del valor que calculamos, un 5% o por debajo, un 5%. El 220 variará más o menos un 5% o el valor que hayas calculado en la resistencia. Cuando la franja es plateada, entonces el valor variará un 10% por encima o un 10% por debajo del valor de nuestra resistencia. Esto es lo que vamos a ver por este video. Ahora que sabes calcular resistencias, te pido que te pulas con el documento que vamos a dejar en la descripción. Vamos a dejar unas resistencias para que tú calcules. Vamos a dejar la tabla de código de colores también para descargar, aunque ya la encuentras en Google fácilmente. Y vas a seguir estos pasos para calcular lo que vamos a dejar en la descripción. Muchas gracias por vernos, por aprender con nosotros. Esto es Pequeño Tesla. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.